Durante la noche de este domingo en el municipio de Santiago Miahuatlán, en el estado de Puebla, pobladores realizaron un llamado a las autoridades luego de que reportaran a una persona sin vida en la zona de la unidad deportiva, por lo que elementos de seguridad realizaron un operativo para ubicar a la víctima. Personal de la Fiscalía General del Estado arribó al sitio para realizar las diligencias correspondientes para el levantamiento del cadáver, del cual hasta el momento se desconoce su identidad. Un vehículo color blanco volcó en el municipio de Apisaco, en Tlaxcala, el cual salió de la carretera, lo que provocó la volcadura, por lo que algunos testigos realizaron un llamado de emergencias a las autoridades alrededor de las 10.30 de la noche de este domingo, por lo que elementos de seguridad acudieron al punto para abanderar la zona, en tanto personal de emergencias de protección civil, brindó la atención necesaria a la víctima que presuntamente circulaba en estado de ebriedad. Sin embargo, el hombre que iba a bordo de la unidad no sufrió lesiones de gravedad, por lo que no requirió ser trasladado a un hospital. Durante la tarde-noche de este domingo, un vehículo compacto de color blanco volcó sobre el periférico ecológico de la ciudad de Puebla, a la altura de la vía Tlixcayotl, esto con sentido a Valsequillo. De acuerdo con los primeros reportes, el exceso de velocidad y la falta de pericia por parte del conductor fueron los que provocaron que el automóvil terminara con las llantas hacia arriba. Al punto acudieron elementos de seguridad quienes abanderaron la zona. Asimismo, personal de emergencias arribó al lugar en donde brindaron la atención correspondiente a los lesionados. Vecinos de la 14 Norte y 4 Oriente en el barrio de La Luz en la ciudad de Puebla realizaron un llamado a las autoridades durante la tarde-noche de este domingo, toda vez que denunciaron que la barda de una casona se encuentra a punto de caer, esto por el estado de abandono en el que se encuentra el inmueble, por lo que urge en la atención de las autoridades, ya que esto representa un peligro tanto para peatones como automovilistas que circulan por la zona. Abigail Villegas, Noti 13 Y ¡Suscríbete al canal!